La muerte madrugada viviendo la familia Rodríguez Sánchez, un desconocido llegó hasta el lugar hacia las 6 y 30 de la mañana, tocó a la puerta y aprovechando que uno de los menores abrió, ingresó y disparó en varias oportunidades a la pareja quienes se encontraban en su cama junto con uno de sus hijos quien resultó herido. Octava con calle 11 del barrio La Palmita, donde al llegar la patrulla de vigilancia del cuadrante, encuentra dos cuerpos sin vida, una dama y un ciudadano masculino. En la huida, el hombre quien se movilizaba en una motocicleta, al parecer tipo GN color oscuro, disparó en tres oportunidades a las afueras de su vivienda. Las autoridades manejan la hipótesis que posiblemente se utilizara silenciadores, ya que el hecho fue avisado 30 minutos después por uno de sus familiares menores de edad. Tenemos aproximadamente un ciudadano que cerca de esa hora estaba estacionado en una motocicleta tipo GN sobre ese sector e información proporcionada por la comunidad en labores de vecindarios que hemos realizado sobre ese barrio. Según se estableció, Luis Antonio Rodríguez, uno de los fallecidos, cumplió una pena de 21 meses y 10 días por tentativa de extorsión en el año 1997, mientras que la mujer, Teotista Sánchez, tenía una anotación por estafa el 13 de agosto del 2012. Los impactos, según la investigación o según el levantamiento del CTU, tienen dos impactos de armas de fuego. El menor también tiene dos impactos de armas de fuego, uno en una extremidad anterior. El menor de tan solo cuatro años, quien recibió un disparo en su abdomen, fue trasladado al hospital Erasmo Medios, donde recibió atención médica.